Música Buenas compañeros, bienvenidos de nuevo al canal Hoy vengo con el reto que nos propuso el compañero Monterrey Preppers Que le enseñáramos nuestro kit de fuego Yo el mío, decir que no es completamente kit de fuego Así que he arrepañado varias cosas en uno de los que ya tenía Así que paso a enseñaroslo Hola, soy Eva, colaboradora del canal Antonio MC Surriban Y vengo a responder al reto del compañero Monterrey Preppers En el que se nos pedía que mostráramos nuestro kit de fuego Bueno, esta funda ya la conocéis algunos En mi caso es una lata Y os voy a mostrar lo que contiene Es de un kit que ya he enseñado anteriormente en mi canal Pero le he añadido algunas cosillas más Porque quería que fuera un kit de fuego Entonces, digamos que le he completado un poco Os enseño lo que le he ido poniendo Aparte de lo que ya traía En este caso es una pequeña navajita No recuerdo ni siquiera de dónde ha salido Una pastilla iniciadora Cerillas Algodón carbonizado De una camiseta Algodón carbonizado tipo toalla Vieja Piedra de silex Un ferrocerio En este caso está nuevo Tengo uno que está más gastado Pero bueno He puesto ese Fatwood o madera resinosa El eslabón Y por último La bolsa Que en este caso Se podría deshacer Sacando las fibras Para hacer un nido En caso de necesidad Bueno, pues este es mi kit de fuego Espero que os guste Bueno Elástico o goma Que se puede utilizar Para una yesca De emergencia Ya que arde Bastante bien La verdad Discos desmaquillantes Una bolsa Con virotas De fast good Pastilla combustible Mechero Cerillas normales Siles Siles Trozo de cuerda O cáñamo Rascador Rascador Tubos de soplar Y avivar el fuego Alcohol Alcohol de romero Para iniciar el fuego Y para golpes Para cuando nos demos Algún golpe Cerillas resistentes Al agua Navaja Virutas de magnesio Virutas de magnesio Dos metros De cordino Rascador Un silbato Un silbato Que evita Bueno He petado poco Pero bueno Una bala De ferro serio Y esto es un 301 Está fenomenal Que es una barra De magnesio Una barra De fast good Y este es El ferrocerio Un saludo Y a cuidarse Bueno Pues este mequi de fuego Espero que os haya gustado Así que solo tenéis que Dar like Comentar Y suscribiros Y aquí Nah Si No Ya Ya Vi Vamos A Si P Who Gracias.